Todo. Shihur de Kuzari. Hoy lo que vamos a hacer es hacer un resumen y un repaso de todo el libro primero. En principio recordemos que todo empieza con el sueño del rey de Kozab, una persona religiosa, una persona que cumplía su propia religión, que tenía un sueño que volvía constantemente y le decía sus intenciones son buenas, pero sus acciones no lo son. Y esto le daba vueltas todo el tiempo en la cabeza al rey Kozab. Dice, pero porque si yo me esfuerzo, trato de hacer cosas buenas, invento todo tipo de sacrificios, hago todo tipo de acciones religiosas, de rituales para servir al Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no son aceptados? Entonces el rey dice, bueno, parecía que el problema está en mi manera de dirigir mis acciones de acuerdo a mi razón. Si tengo que buscar a alguien que me pueda ayudar a conducir bien mis acciones de acuerdo a la razón, tengo que ir primero ante todo el filósofo. Va el filósofo que lo conduzca en este sentido. Pero con el filósofo obviamente se decepciona. Porque el filósofo le dice, mira, tu sueño es muy simpático, místico, todo lo que quieras. Pero puede ser cierto. ¿Por qué? Porque vos me decís que te mandan del cielo un mensaje de que tus acciones no son aceptadas. El problema es que Dios no conoce tus acciones, ni le importan tus acciones, porque Dios está más allá. Está arriba, es una especie de presidente de honor, de la institución. Y después de que el mundo se desarrolló como se desarrolló, él está arriba, ocupado en cosas muy importantes, espirituales. No tiene conexión con el hombre. Entonces, ¿cómo te van a venir a decir que tus acciones no son correctas? Por lo tanto, no hay lo que hablar. Hacé cosas buenas que te parezcan. Tratá de apegarte a cosas espirituales. Por supuesto que te tienes que tratar de ser recto y formar una buena sociedad para que las personas no se maten y así puedas llegar a tener una conexión plena con lo espiritual. Pero listo. Ahora, si vas a sacrificar esto o no vas a sacrificar, no tiene ningún sentido. Dice que usar ahí muchas gracias, pero mi sueño totalmente rechazo, como me estoy diciendo. O sea, mi vivencia personal no me permite, mi intuición no me deja escucharte. Así que muchas gracias por tus sabias palabras, pero no me sirve. Bueno, entonces dirige a la religión más grande de esa época, que era el cristianismo. Escucha al cristiano que ya le habla un poco más de vivencia, de un Dios que tiene pretensiones y que baja una tora al mundo y que elige un pueblo y que maneja la historia. Pero en el momento que empieza a hablar del equilibrista, del malabarista, no sé si ya le dice, no, que es todo esto. Me estás hablando de cosas que mi razón no acepta. Ajón, que no puedo dejar de llevarme solo por la razón, pero no puedo anular mi razón. Eso es algo que el sabio mismo, después se lo va a decir más tarde al rey Kuzar, no tenemos que apagar la lógica. Tenemos que ver que la tora y la lógica tienen que ser compatibles, porque a Kadosh Ruhu nos dio la tora y a Kadosh Ruhu también nos dio la lógica. Entonces en el momento que me decís de una virgen que quedó embarazada, de Dios y todas estas cosas, dicen no, muchas gracias, hasta otro momento. Entonces dirige al musulmán. El musulmán, por supuesto, le habla de Mahoma como el gran profeta universal que tiene que traer la religión para toda la humanidad. Y cuando le habla de cómo sabemos que el profeta, ah, porque en la Torah, por ejemplo, está lleno de milagros que le ocurrió a un pueblo judío y que esto demuestra que hay un Dios y que se revela el mundo. Entonces dice, ¿cómo, cómo, cómo? ¿De quién me hablaste? Al pueblo judío. Entiende solito el rey Kuzarí que el musulmán está diciendo quién es la dirección, a quién le voy a dirigirme. Al pueblo judío. ¿Por qué no se dirigió el rey Kuzarí al judío desde el principio? Porque la religión judía en esa manera estaba tan denigrada. Los judíos estaban tan humillados, perseguidos, que si ellos tienen la verdad, entonces, ¿por qué no dominan el mundo? ¿Qué cosas tuvieron en común? El filósofo, el musulmán, el cristiano, que todos empezaron expresando su creencia, su emuná, del Dios todopoderoso que dirige el mundo y que creó todo. El filósofo no habló de creación, sino de, por lo menos, el Dios que todo salió de él como una causa primera. De todas maneras, todos hablaron de un Dios universal que la religión que ellos presentan, el modo de vida que ellos presentan, tiene que ser también para toda la humanidad. Cuando el rey se dirige al sabio judío, dice, bueno, tal vez ellos, a pesar de todo, tengan algo de razón, algo de verdad. ¿Cómo empieza el judío? Nosotros creemos en el Dios que se reveló, Abraham, Mitzchak y Jacob, y sacó a los judíos de Mitzrayim, y nos dio la Torah, y nos enroló la tierra de Israel, y nos dio profetas, y construimos el Betamikdash, y nos hizo milagros. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Pregunta el consejo. Todo muy lindo lo que vamos a decir, pero es algo totalmente discriminatorio, es algo totalmente sectorial lo que vos me contabas. No tiene nada que ver con la humanidad. Le contesta el sabio, tenés razón, la Torah es para los judíos. En ningún lugar está escrito que nosotros tenemos que salir a hacer visionerismo y convertir a otros al judaísmo. ¿Vos querés? ¿Te interesa? Bienvenido. ¿Pero ya es suficiente dolor de cabeza de trabajo con los judíos mismos para tener que convertir a otros como judíos? Dejá. Suficiente judíos en el mundo. De todas maneras, el sabio judío le habla al rey, a través, por ejemplo, del ejemplo del rey de India, a través de sus mensajeros y sus cartas y sus manifestaciones, de encontrar a Dios no en la lógica, no solo a través de la razón, sino a través de la vivencia, a través de la tradición, a través de la historia. El Dios del Cullarí es el Dios de la historia, que dirige la historia y nos vamos a encontrar en todos los tipos de estaciones con este Dios que cada tanto nos salvó y nos dice, Shalom, aquí estoy, en Yeshiyad Mitzrayim, y luego en la entrada en el Echisrael, y en todas las épocas que nos fue cuidando en el Echisrael, nos fue mandando a los profetas para decirnos que nos tenemos que conducir por el buen camino, y después en las cosas malas, como la destrucción del primer mita amigdash, y después en el cuidado especial que nos tuvo en el Galut, a pesar de que nos comportamos mal y nos salvó de Amán, y después que nos hizo volver con el Drey Nehemia a Echisrael, y nos ayudó a consumir un otro mita amigdash, constantemente ayer nos saluda y dice, y acá estoy, y sigo con ustedes. Y también en los momentos de crisis, y en los momentos de exilio, en los momentos de las persecuciones más fuertes, el pueblo judío siguió sintiendo a Kedash Rujú como su protector y como su acompañante, a pesar de las cosas más difíciles, nosotros decimos a Kedash Rujú, hagas lo que hagas, también si no nos gusta, no te va a ser tan fácil de hacerte nosotros, vamos a seguir, va a Echugamay, en el fuego, en el agua, siguiéndote, y no te vamos a abandonar tan fácilmente. Entonces, el rey en Vistekon, la tesis del judío, aparentemente dice que la Torah es solo para el pueblo judío, le dice, afirmativamente, y por lo tanto le expone toda la teoría de que la realidad está dividida desde las existencias más básicas a las existencias más especiales y complejas. Empieza, por ejemplo, el reino mineral, después pasa y le describe el reino vegetal, donde se agrega acá un poco de crecimiento y reproducción, y después se agrega el reino animal, donde hay movimiento, y hay ya un poco de voluntad mínima, y hay emociones en los animales, y después se agrega el reino humano, donde ya se agrega el pensamiento, y la capacidad de hablar, y la capacidad moral, y le pregunta, ¿y hay alguien más allá de este cuarto reino? Mineral, vegetal, animal, humano, ¿alguien más allá de eso? Y dice, tal vez, los sabios, dice no, los sabios, estás hablando de a nivel pensamiento, hay personas que piensan más, es como que me digas que el elefante está a un nivel más alto que la hormiga, no, está en el mismo nivel, solo que en cantidad es más grande, no es el sabio, está al mismo nivel, solo que tiene más cantidad de pensamiento, sabiduría, yo te estoy hablando de una diferencia de calidad, ¿existe en el nivel más alto? Dice no, no que yo sepa, en este mundo, los ángeles, si existen, bueno, más allá, pero en este mundo dice no, la pregunta, ¿qué pensarías de alguien, que puede, estar sin comer, y sin tomar, y que puede estar en el fuego, y no se quema, y que puede hacer milagros, y saber el futuro, y saber el pasado, y tener conexión directa con ayer? Dice, wow, dice, esa situación sería una situación donde, esa persona está entre ser un, un humano y un ángel, no es algo común, dice, bueno, esta es la situación del pueblo judío, la jonca, el ejército que traje, se cumplió, neto, en Moshé, pero Moshé, es, el paradigma, de lo que puede llevar el pueblo judío, por lo tanto, tenemos que entender que el pueblo judío, es algo especial, es algo diferente, y por lo tanto, ellos fueron los acreedores de, esta conducción divina, y de escuchar, la palabra de, Hashem, por lo tanto, nosotros tuvimos, este, fenómeno, de la Nebuá, ¿sí? y por lo tanto, a través de la Nebuá, podemos saber con certeza, tanto el futuro, como el comienzo de las cosas, Bereshit, por ejemplo, sabemos que Hashem creó el mundo, pero el resto de las, religiones, y los pueblos, viven en incertidumbre, en cosas que le transmitieron sus padres, con todo tipo de, leyendas, o, tratando de llegar a través de la razón, entonces, empiezan a hablar, el rey Kuzar, y, el sabio, sobre, los comienzos de las cosas, el comienzo del mundo, el comienzo de la humanidad, el comienzo de las lenguas, y si nos podemos analizar, todo indica, que hay un comienzo en común, una raíz, ¿sí? que une a todas estas cosas, hay una unificación, de la, humanidad, ¿sí? y eso me indica que, en algún aspecto, hay un comienzo en común, y por lo tanto, tenemos que entender, que hay un primer hombre, que de ahí se ramificó, todo el mundo, y todos los pueblos, por ejemplo, a través del denominador común, de las lenguas, es cierto, que se lo escucha, alemán, árabe, y, lo que hablan, no sé, en, y el ruso, ¿sí? va a decir, cosas totalmente diferentes, pero, si uno se pone a analizar, cómo están construidas, las lenguas, ¿sí? Las construcciones básicas, de todas las lenguas, son, sustantivo, adjetivo, verbo, ¿sí? Los, adjetivos de, los verbos, los adjetivos de los sustantivos, y todo se, se, conduce de la misma manera, es cierto, que hay palabras diferentes, para denominar diferentes cosas, pero, en la construcción, todas las lenguas, tienen que ser en común, segundo, el tema de la cuenta decimal, que nos llevó, a contar, necesariamente, todo de 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? ¿Por qué nadie cuenta de la 12? ¿Por qué nadie cuenta de la 16? Que son, tal vez, números más fáciles de dividir, no, toda la humanidad, cuenta a través de 10, y después, la cuenta de las semanas, ¿qué nos lleva a contar las semanas de las 7? ¿sí? El año 365 días, cuentan los días que lleva la Tierra, dar la vuelta alrededor del Sol, los meses, ¿sí? son, de acuerdo al calendario lunar, el tiempo que lleva la Luna a dar la vuelta alrededor de la Tierra, y de acuerdo al calendario solar, es agarrar el año, y dividirlo en 12, más o menos, para acá, para allá, ¿sí? los días, los días, tenemos claro, es la vuelta de la Tierra en sí misma, ¿pero qué nos lleva a contar las semanas? ¿sí? por lo tanto, a veces nos hace líos, ¿sí? una reflexión en la Tierra, que nos dice, en 6 días fue creado el cielo y la Tierra, y después del 6 días descansó, y nos transmitió esto como tradición, que tenemos que cuidar estos 7 días, punto, por lo tanto, el hecho de que todas, todas las poblaciones mundiales, cuentan día 7, y que para todas, hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿sí? ¿te acuerdas? nosotros ya empezamos el martes, alágicamente, ¿sí? esto no es una mera coincidencia, ¿sí? tiene que ser, una prueba, de un comienzo en común, por lo tanto queda claro, que como un primero, ahora estas tres cosas, que nos trae como ejemplo, el sabio, que son, las lenguas, la cuenta de ese mar, y las semanas, son, los tres, aspectos, donde el hombre constantemente, está en acción, que es la lengua, son las culturas, la cuenta, es, la plata, o, la industria, el desarrollo, del mundo, y, las semanas, son el tiempo, entonces, empieza, el, el, gustaría preguntarle, bueno, muy lindo lo que ustedes tienen como tradición, pero, ¿qué me decís de lo que opinan, los, de India? ¿qué me decís, sobre lo que opinan, los, griegos? entonces le dicen, nosotros no discutimos, con los de India, ¿por qué? los de India, no tienen una tradición clara, cuando vas y preguntas, ¿hace cuánto existe el mundo? miles de millones de años, ¿cuántos? no sabemos, muchos, ¿sí? y, y el primer hombre, ah, el primer hombre, en realidad no es primer hombre, había otros hombres antes de él, y tienen todas unas taliceras confusas, y todas cosas que, no, están de acuerdo, ni siquiera entre ellos mismos, dice, ¿para qué lo tienen? el, 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 sabio dijo, nada más que para, hacer enojado, a los hombres de las religiones, ¿sí? nada más que para, dar confusión al mundo, ¿por qué? ¿cuál es este empeño en inventar que el mundo tiene millones de años? para decir que, el hombre en realidad, tiene influencia, en un mundo, de miles de años, una persona que vive, 100, y agregale, los tiempos de tu hijo, los tiempos de tu papá, los tiempos que, que se puede decir que, vos tuviste influencia en el mundo, o de tu nieto, si, estamos alrededor de 150 años, 150 en 7000, es algo, 150 en mil millones, no es nada, es un puntito de polvo, de galaxia, no es nada, ¿sí? por lo tanto ellos quieren quitar todo tipo de responsabilidad, entonces decimos, no señores, tenemos responsabilidad, ¿sí? en paréntesis, tratemos de explicar un poco, lo que dice hoy la ciencia, si el mundo existe, en miles de millones de años, o no, en principio, estamos hablando, en realidad, del hombre, ¿sí? cuando hablamos, que nosotros contamos, 5774 años, estamos contando, de la creación del hombre, ¿qué pasó antes? 6 días, ¿qué son esos 6 días? son 6 días de 24 horas, difícil de determinar, algo así, ¿pueden ser 6 etapas? probablemente, por lo tanto, no tengo discusión, nosotros decimos que el hombre existe 5700 y pico de años, ¿qué dice la ciencia al respecto? ah, no, dice que, bueno, todas las especies homínides, existen ya hace millones de años, ¿qué son exactamente esas especies homínides, las que me hablás, el homo erectus, el homo habilis, y todos estos, el australopithecus, ¿de quién me estás hablando? ¿qué hicieron todos estos homínides, de los que me hablás? ah, no, vivían en grupos, y cazaban, y tatatatata, definimelo, ¿qué son? animanitos, pero, momento, estaban parados en dos patas, y tenían barba, y, y decían, oh, bueno, muy lindo, no son hombres, ¿qué me define al hombre? la capacidad de, pensar, de comportarse moralmente, de, de comunicarse, a nivel, abstracto, con otros hombres, ellos no hicieron nada de eso, bueno, ¿qué inventaron, más o menos, decimos más o menos, a nivel, desarrollo, tecnológico, ¿qué hicieron? ah, ellos sabían, poner una piedra, en la punta de un palo, para cazar, bravísimo, bravísimo, qué inteligentes, que eran estos animalitos, sí, el hombre, el homo sapiens sapiens, de acuerdo a, la ciencia, existe hace cuánto, discusión, entre 8 mil, y 10 mil años, ya estamos, mucho más cerca, vamos a hablar de millones, estamos hablando de diferencia, de todos, mil, tres mil años, ahora están confundidos, por tres mil años, ya van a caer, a la cifra exacta, por lo tanto, ellos que dicen, 8 mil años, y nosotros tenemos 5700, en algún momento, ellos se van a acercar, por lo tanto, lo que ellos dicen, como el homo sapiens sapiens, el homini, de más desarrollado, es lo que, en una palabra, nosotros llamamos, hombre, y todos los que lo antecedieron, fueron, animales, puede ser, que se hayan visto, como hombres, bueno, hoy en día, también hay animalitos, en dos, que parecen, un poco más desarrollados, que hablan, y dice, ala huacuar, y todo tipo de cosas, pero, al fin y al cabo, para ser hombre, uno tiene que demostrar, que lo es, por respecto, a lo que, alegran, los griegos, que no habla, de millones de años, ni de miles, de millones de años, los griegos, hablan de, un mundo que existió, siempre, de acuerdo a ellos, no hubo creación, y tenemos que, enfrentarnos, a esta idea, de manera seria, porque, porque, lo que dijo, Aristóteles, fue recibido, como la verdad absoluta, desde su, época, que fue en la época, de los, últimos, Nebim, en la época, de la construcción, del segundo, Beit HaMikdash, hasta, hace alrededor de, 150 años, donde, la ciencia, empezó a hablar, de tal vez, la existencia, de ser un principio, del mundo, hasta que, con la teoría, del Big Bang, si, por un, científico, que se llamó, George Gamow, fue, bastante aceptada, la idea, de, un principio, en el mundo, pero, que le contestamos, a los griegos, dice el sabio, no tengo por qué, contestarla, porque ellos llegaron, a lo que llegaron, a través de, conjeturas, lógicas, que, pensaron, que tal vez, es así, tal vez, es así, pero ellos no tienen, tradición, no sé por qué, voy a discutir con ellos, yo tengo una tradición, que me viene, de la profecía, a cada uno, yo creo que fue el que creó el mundo, me informó, necesito algo más que eso, ellos trataron, de llegar a alguna conclusión, por qué conclusión, llevó Aristóteles, no llegó, no demostró, Aristóteles solo dijo, tengo la posibilidad, de que el mundo, existió siempre, la posibilidad, de que el mundo, fue creado, me inclino más, a decir, que el mundo, existió siempre, porque, en principio, porque eso, no me compromete, con un mundo, que tiene, objetivo, si el mundo, fue creado, el mundo, tiene un objetivo, yo tengo un objetivo, pero si el mundo, existió siempre, entonces, yo soy un, una piedrita más, una, cosita más, dentro de este, maquinaria enorme, que, que, no empezó nunca, y nunca se termina, por lo tanto, no hay que culpar a los griegos, porque, pobrecitos, ellos no recibieron, tradición, ahora hay otra cuestión, con respecto, a las religiones, cuál es la diferencia, entre lo que nos transmiten, la religión, de los beduinos, la religión, de los cristianos, la religión, de los musulmanes, que todos, alegan, haber tenido, una revelación, y los judíos, ellos dicen, que tienen una revelación, nosotros también, porque, voy a quererle a Moshe, y no voy a quererle, a Mahoma, o no voy a quererle, a Yeshua, o a Buda, o al que sea, por una razón, muy fuerte, todas las revelaciones, que alegan, el resto, de las religiones, fueron revelaciones, individuales, particulares, exactamente, por lo tanto, te quedan dos, o crees, o no crees, con los musulmanes, no tenían dos opciones, o crees, o te morís, por lo tanto, de repente, en un par de años, lograron, tener, millones de adeptos, no porque eran, personas inteligentes, y descubrieron, que Mahoma, era, una gran personalidad, sino porque, la espada, era muy convincente, en esos tiempos, y por lo tanto, hoy tenemos, alrededor de un millón, de musulmanes, pero, ¿cómo? Un millón, un millón, pero, pero, en la Torah es diferente, nosotros tenemos, la única revelación, la única revelación, pública, que una nación entera, escuchó, la palabra de ayer, y Moshe, ¿no fue? ¿no fue? El, Shaliyaj, el intermediario, que lo puso ayer, ¿quién lo nombró ayer, intermediario, quién lo nombró a Moshe, intermediario, para traernos la Torah, y las leyes? El pueblo, después de que el pueblo, vivió, esta, revelación, por un lado, impresionante, pero por otro lado, traumática, porque no estaban, tan preparados, para llegar a ese nivel, de manera tan fácil, que Yujul hizo el regalo, decía, de esta manera, también podemos explicar, por qué cayeron, con tanta facilidad, en el que está de aquel, entonces el pueblo, le pidió, por favor Moshe, seguí vos hablándonos, a partir de ahora, ya sabemos que todo lo que nos traiga, se mete, aceptamos, existe la profecía, aceptamos, escuchamos cómo se llama el bloque en vos, aceptamos, nos queda clarísimo, vos sos un profeta verdadero, a través de eso, recibimos, toda la Torah, y la Torah queda, aceptada como, verdad absoluta, la próxima estación, de las que nos habla el libro, es el tema de la naturaleza, los filósofos griegos, adjudican sabiduría, a la naturaleza, en realidad la naturaleza, es solo un segundo libro, que Hashem escribió, la conexión con Hashem, no es solo de acuerdo, a la profecía, no es solo de acuerdo, es también de acuerdo, a la firma de Hashem, que está puesta, pancada, cosita, pequeña, desde la piedrita, la hormiguita, el elefante, y los astros, están todos firmados, para que Hashem, entonces se puede ver, la sabiduría enorme, uno se lo puede dedicar, a la naturaleza, ¿quién es la naturaleza? La naturaleza es nada más, el conjunto de las leyes, que alguien sabio, e inteligente, puso, en el mundo, que está todo ordenado, de manera espectacular, por lo tanto, si, la, naturaleza, solo nos habla, de Hashem, solo que Hashem, de alguna manera, no se, conformó, con eso, sino que Hashem, nos dio también, la Torah, y en la Torah, nos habla de, su existencia, y su revelación, la grandeza, de Am Israel, es que fueron los únicos, que estaban preparados, gracias a esta Segula, este don divino, que Hashem les puso dentro, para poder captar, esta palabra de Hashem, entonces, enseguida, dice, wow, me hablás de, la grandeza de Am Israel, me hablás de la, categoría de Am Israel, me hablás de, este don divino, que Hashem, les dio Am Israel, no sé por qué, cayeron a la Jeta de Eguel, entonces, les dice, primero, no te apures, a juzgar a este pueblo, porque, grandes son las personas, que sus pecados, pueden ser contados, si, y, si comparamos Am Israel, con los pueblos, si, nos queda clarísimo, que está a un nivel, más alto de, moral, a un nivel, más bajo, pero segundo, si, en realidad, el nivel de Am Israel, no se mide, por sus acciones, el nivel de Am Israel, se mide, por lo que está, en su interior, por su potencial, para poder llegar, a la sabiduría divina, que es la profecía, por su don divino, y tesoro divino, por lo tanto, nosotros, por ejemplo, respetamos también, al giloní, porque de él, va a venir, un ene judío, que Besatayem, va a llegar a la profecía, y por lo tanto, nosotros tenemos, que es una especie, de respeto también, por Terach, porque, porque Terach, fue el, transmisor, de estos genas, entre comillas, espirituales divinos, hacia, Abraham Aminu, y por lo tanto, le hizo toda, la secuencia, cuando una persona, se muera con un giloní, que aparentemente, no tiene conexión, con la Torá, y se encuentra, con un, no judío, que se comporta, con Derejérex, como un gentleman, ¿sí? ¿A quién, tengo que valorar más? Entonces, por supuesto, que hay aquí, dos cosas contrapuestas, por un lado, tengo, lo que se revele, por otro lado, lo interno, el no judío, el gentil, en este momento, se repela, de manera más, ética, tal vez, el no judío, a abandonar, su potencial, y no, revelarlo en la acción, ¿sí? Se comporta, de manera más inmoral, por supuesto, pero en el momento, de valorar, tengo que valorar, también, la capacidad, que hay adentro, a través de eso, llega la conclusión, de que el judío, a través de su potencial, de poder llegar, a la profecía, que hasta el último día, puede ser, y llegar a través de esto, a la mamá, y segundo, que su hijo, en el momento, que haga, lo más, simple y sencillo, casarse con una judía, y tener un hijo judío, ¿sí? Este hijo, va a tener la posibilidad, de llegar a la, a la de Gua, y por solo, ese hecho, tengo que respetar, a este judío, que tiene ese potencial, que el no judío, no lo tiene, ¿está bien? Segundo, lo que hace, el sabio judío, es, limitar la gravedad, del Getaegel, explicando, el Getaegel, como ya vemos, a lo largo, y a lo ancho, el Getaegel, no fue, mamás, idolatría, sino que fue, la búsqueda, de un intermediario, de algo concreto, que nos represente, que nos revele, la divinidad, de manera más, palpable, y menos, sutil, vimos, que por supuesto, a Kadosh Hu, no se los perdonó, y también los castigó, pero dice, eso no, llevó a Kadosh Hu, a abandonar, a Misael, a pesar de que hubo, una especie de amenaza, que los iba a abandonar, intercedió a Moshe, y, si se pudiera decir, convenció a Kadosh Hu, por supuesto, que todo esto fue, una especie de, presión, hacia Moshe, hacia el pueblo, para entender, que lo que hicieron, fue algo terrible, de todas maneras, el pueblo judío, por cuanto que fue, creado, si, Am, Zuyat, Sartidite, y Laties, el pueblo judío, es una creación, si, por lo tanto, Kadosh Hu, no puede deshacer, esa creación, no puede deshacer, ese vínculo, que tiene con, con Am, Isabel, y por lo tanto, nosotros siempre decimos, por ejemplo, en la Gemara, un judío, a pesar de que, peca, sigue siendo judío, si, y sus acciones, no, eh, atentan, contra su esencia, los seres deberían, revelar su esencia, pero no, desintegran, su esencia, por último, vimos en, en el, el fin, del primer libro, del Kuzarí, que, la existencia, de Am, en este mundo, sobre todo, la, realidad, y la vida, que vivían los profetas, nos revelan, el mundo venidero, o sea, la dimensión, más oculta, de la realidad, explicamos que, el mundo venidero, no es nada más, algo que va a venir, en algún momento, es, algo paralelo, que existe, y que, es un, una luz, un ideal, que proyecta, su, su luz, ya en este mundo, para el que la capta, pero, donde hay personas, que pueden vivir, en este mundo, con la rutina, y el quehacer cotidiano, en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con su esposa, con esos ideales, que, lo alumbran, desde el, o la mamá, el nivel más alto de eso, es el profeta, o cualquier persona, que se pone con un profeta, o con alguien, que tiene, o con un tzadik, muy grande, tiene una certeza, muy grande, del mundo venidero, eso es algo, mucho más grande, que cualquier promesa, que te promete, volver a una religión, sobre 70 vírgenes, o una virgen de 70, o, o todo tipo de, placeres, mundanos, que, para eso, ambicionan, inmolarse, y matar, niños y, y mujeres, los musulmanes, o el, paraíso, que prometen, los cristianos, que, nunca, ningún cura, volvió de ahí, para, contarnos, que tal, bien la pasa, ahí, por tanto, nosotros, en principio, nos dedicamos a este mundo, a perfeccionar este mundo, con las mitzvot, que nos dio la Torah, y a través de eso, captamos un poco, de lo que significa, la conexión espiritual, con la cabeza de Yucu, y eso, nos da la tranquilidad, que si con el cuerpo, y con las limitaciones, de este mundo, podemos estar conectados, con Hashem, y con la Torah, cuéntamos y más, en el mundo, del Nidero, y al Tashem, en el próximo Shibur, continuamos con el segundo libro, de la Iglesia.